Los hienidos, conocidos comúnmente como hienas, son una familia de mamíferos carnívoros. En su apariencia, las hienas son similares a los caninos, aunque filogenéticamente cercanos a félidos y viveridos. Solo hay cuatro especies modernas de hienas, que son bastante diferentes entre sí. Tienen torsos relativamente cortos. Son bastante grandes con la apariencia de un lobo, pero con los cuartos traseros bajos en relación a la cruz, de modo que la espalda desciende en forma notable hacia atrás. Los miembros anteriores son largos, los posteriores muy cortos y el cuello ancho y corto. Su pelaje es escaso y grueso, muy poco desarrollado o ausente en la región ventral. La mayoría de las especies tienen una melena de pelo largo que se extiende sobre la cruz o sobre la cabeza. A excepción de la hiena manchada, los hienidos tienen cubiertas de pelo rayadas. Las hienas más grandes son las hienas manchadas. Miden hasta un metro y medio de largo, con altura hasta 90 centímetros y peso hasta 90 kilos. Y la hiena más pequeña es el lobo de tierra, con una longitud hasta 90 centímetros y peso hasta 14 kilogramos. En la mayoría de las especies, los machos son mayores que las hembras. A excepción de la hiena manchada, cuya hembra supera el peso y domina al macho. Tres de las cuatro especies de hienas están restringidas a la África subsahariana, donde viven en un hábitat de savana, matorales y desierto. La cuarta especie, la hiena rayada, se encuentra en el norte y este de África, así como en Oriente Medio hasta India. Son primariamente animales nocturnos, pero se aventuran fuera de sus guaridas en las tempranas horas de la mañana. Con excepción de la muy sociable hiena manchada, no son animales griegarios, aunque viven en grupos familiares y se congregan para cazar. Las hienas manchadas viven en grupos familiares o clanes, cada uno de los cuales incluye hasta 125 animales. Cada clán caza en su propio territorio, que puede alcanzar miles de kilómetros cuadrados, mientras que los animales tienen que patrullar regularmente las fronteras y expulsar a los intrusos. Una característica típica de las hienas son sus aúditos ladridos, generalmente nocturnos, que se parecen a los de una risotada macabra humana. Con estos gritos mantienen la cohesión de la manada y, muy presumiblemente, espantan a otros animales competidores en los mismos alimentos. La hiena rayada es comparativamente más silenciosa. Sus focolaciones son limitadas a risas de perloteo y a oídos. Anteriormente, los científicos creían que las hienas reconocen las voces de otros representantes de su especie solo al nivel de amigo o enemigo, sin distinguir a cada animal por separado. Sin embargo, ahora han llegado a la conclusión de que el grito de cada hiena contiene características individuales. Las hienas son muy resistentes, poseyendo un corazón muy grande, lo que les permite trotar a 10 kilómetros por hora sin fatigarse. Corriendo pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora durante más de 3 kilómetros. Son buenas nadadoras, capaces de controlar su inmersión y de caminar por el fondo de charcas mientras mantienen la respiración. Siendo atacados por leones o perros, los hienos desrayados y marrones aparentarán la muerte, aunque la hiena manchada se defenderá ferozmente. Las hienas manchadas casan en grupos de 10 a 30 individuos, comandados por una hembra dominante. Su dieta comprende desde insectos a cebras, nubes e incluso jirafas, alimentándose tanto de cadáveres como de presas vivas. La dentición de las hienas, adaptada a romper huesos, les permite descuartizar el cadáver antes de que lleguen otros carnívoros. Así cada hiena puede llevarse un trozo, dispersarse y no dejar nada. La fuerza en sus mandíbulas es tal que se ha registrado que las hienas manchadas y rayadas pueden matar a un perro con una sola mordida en el cuello, sin romperle la piel. La hiena parda es el animal terrestre de mayor tamaño que obtiene la mayor parte de su alimento de la carroña. A causa de la escasez de comida en el desierto, la hiena parda complementa su dieta con fruta. El lobo de tierra, muy de vez en cuando, da caza a algún animal vertebrado, como aves o roedores. Pero su dieta se compone casi en su totalidad de termitas, que se alimentan en la superficie y atrapa con su viscosa lengua. También come larvas y gusanos, entre otras criaturas de cuerpo bleando. Los cachorros de la hiena manchada nacen casi totalmente desarrollados, aunque carecen de las marcas de los adultos. En contraste, los cachorros de la hiena rayada nacen con las marcas de los adultos, con ojos cerrados y grandes orejas. Las hienas no regurgitan comida para sus pequeños, y los machos adultos de las hienas manchadas no participan en la crianza, mientras que los machos de las hienas rayadas sí participan. En la naturaleza las hienas rara vez viven más de 12 años, pero en cautiverio pueden vivir hasta 40. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal!